Los desórdenes comenzaron temprano en distintos puntos de la capital, pero cuesta creer el nivel del ataque con piedras a la municipalidad de San Bernardo. Desde su interior, los funcionarios lo sintieron así. Entraron, Tania, mira, Tania. No se conformaron con romper vidrios a punta de piedras. También ingresaron a las dependencias del municipio para destruir lo que más pudieron y sacarlo a la calle. Ocurrió mientras los funcionarios estaban en su horario de colación, a las 2.20 de la tarde, ingresaron 30 personas, 30 individuos. La verdad que los tenemos identificados y ya estamos generando acciones para poder buscar las responsabilidades penales y por cierto también con los padres porque sabemos que son menores de edad. Molestia en el alcalde. Y era que no, una funcionaria resultó lesionada y los daños son millonarios en mobiliario e infraestructura. Hace poco habían retirado las protecciones en los ventanales que se habían instalado luego del estallido social. Y el Ministerio de Interior ya ha presentado una querella para perseguir a todos los responsables. Si bien el ataque al municipio de San Bernardo se produjo pasado al mediodía, desde temprano hubo convocatorias para manifestarse. En Santiago la Alameda fue el punto más complejo de los desórdenes. Es en ese contexto que ocurre una situación sumamente inusual. Una turba de manifestantes arremetió contra un edificio de departamentos en la Alameda con San Francisco. Entraron al quinto piso, rompieron una puerta de un departamento, entraron al departamento y rompieron todo adentro. Le pegaron al vecino que estaba ahí, lo bajaron acá, le pegaron. La turba además hizo destrozos en el departamento y algunos de ellos lanzaron varios muebles por la ventana a la calle. Una reacción que se habría generado según los vecinos, porque el dueño del lugar, quien habría estado ebrio, realizó gestos impropios hacia los manifestantes. De ahí en más, y según varios relatos, fue una barbarie. Yo venía llegando a mi trabajo y me amenazaron con un cuchillo que tenía que quedarme ahí en la orilla. Mientras bajaban, después bajaron al caballero, que tú no te imaginas cómo le pegaban. Le pegaron patadas y todo. Se golpearon mucho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, amigo? No, sí, no, fue una cosa, una tefulca, nada más. ¿Pero qué pasó? A pesar de la golpiza que recibió, se fue caminando a la ambulancia y de sus agresores ninguno ha sido detenido. Una situación que trajo consecuencias para una vecina de 84 años de edad. Muchas de las piedras que iban para el quinto piso cayeron en el tercero. Sí, yo estaba en la cocina y de repente sentí un clic tan fuerte y claro, era el asidio. Nada justifica que haya personas que entren a una propiedad privada y que afecten a distintos vecinos y vecinas de ese edificio. Como municipio presentaremos una querella al respecto. Pero los disturbios por el día del joven combatiente continuaron hasta altas horas de la noche en varias comunas de la capital. 55 personas detenidas y 5 carabineros lesionados, uno de ellos en un ojo. Daños en infraestructura pública y privada, lo que sí, hubo un 50% menos de hechos de violencia que el año pasado. Si bien hubo menos eventos, hubo menos cantidad de participantes, también hubo situaciones que nos preocupan, como fue por ejemplo el lanzamiento de fuego de artificio en contra del personal, el lanzamiento mediante arma de fuego, disparo en contra. Ahora queda a ver si de los 78 eventos violentos ocurridos a nivel nacional, hay personas que responderán por lo ocurrido, en especial en el ataque a la municipalidad de San Bernardo y la golpiza y destrozo del departamento en Santiago.